Se avería que se fuera como tú, la seguiría por tierra y por mar, se expulmara en un trupe de guerra, y se expulciera en un tren militar. Sí, muy feliz, la verdad que superó las expectativas, una noche maravillosa, una noche que la decidimos llamar el reencuentro de la familia y de los amigos después de un largo tiempo de no poder hacer nada en ningún evento. ¿Han compartido la organización con la biblioteca? Así es, esta vez decidimos, como siempre sabemos acostumbrar, en compartir con la pequeña comisión que también se está armando, así que bueno, esta vez se le dio la participación a la biblioteca maestra Olga Carreño. Es la primera actividad, si bien la pandemia no terminó, pero están proyectando otras actividades pronto, ¿no? Sí, sí, este evento, bueno, queremos hacer algo después ya para Navidad con los niños, y bueno, y prepararnos si esta pandemia nos permite, podamos superar todos juntos, prepararnos ya para los carnavales, si Dios quiere, en el mes de febrero. Bien, al mismo tiempo, decíamos, los alumnos de los talleres, tanto en danza como en guitarra, mostraron también su repertorio y su adelanto. Sí, sí, tanto el taller de guitarra, fue un sueño que yo quería participar, al igual que las pequeñinas también que tenemos en nuestro pueblo, junto a una maravillosa profesora que deja todo por sus alumnos. Encuentro de la familia, hay gente de la zona que también se suma, ¿no? Sí, sí, por eso decidimos llamarle el encuentro de la familia, de los amigos, porque tenemos gente de zonas aledañas, estamos felices. La verdad, repito nuevamente, superó nuestras expectativas. ¡Gracias!